La educación y la juventud son dos factores claves dentro de la sociedad guatemalteca que han sido afectadas de diversas formas. La directora del Consejo Nacional de la Juventud, Alejandra Carrillo, platicó con diálogo y debate PubliNews al respecto y para conocer más a fondo del tema. Carrillo habló sobre dos realidades en la juventud del país. Dijo que no es la misma oportunidad para un joven indígena que para uno capitalino y esa diferencia nace del escaso acceso a la educación, además de la desnutrición. Alrededor de 200.000 jóvenes se gradúan de educación media, pero solo un 10% accede a un empleo formal. Por otro lado, están las alarmantes estadísticas de embarazos en jovencitas entre los 15 y 19 años, que se concentra en ocho departamentos. La titular del Conjube comentó que en los países desarrollados le han apostado a la educación, además de la capacitación técnica a los jóvenes. En el interior del país se cubrió la primaria, pero los niveles básico y diversificados se descuidaron. Asimismo, por cultura, la oportunidad para la mujer es poca y mucho menos en la educación universitaria. Carrillo explicó que es la primera vez que el gobierno impulsa un acuerdo gubernativo de la Política Nacional de la Juventud, la cual define acciones, programas y recursos para mejorar la situación del sector educacional. Hace falta mucho en inversión para los jóvenes y mejorar sus condiciones, aunque a pesar de ello se está avanzando y hay pasos firmes. La apuesta está en una mejor inversión para el próximo año. Un informe realizado por la Organización de las Naciones Unidas reveló que hay una cifra grande y preocupante sobre los niños que no trabajan ni estudian y que están propensos a unirse a grupos criminales. La servidora pública explicó que en Guatemala hay muchos jóvenes que trabajan en beneficio de la nación y no se dan a conocer sus acciones, por lo que sugirió que los medios de comunicación jueguen un papel importante para ello. La jefa del Conjube finalizó con que otro de los focos de preocupación es el tema sexual, pues muchos jóvenes obtienen información de amigos o de la televisión y que no es algo que se hable en el hogar por ser una sociedad conservadora.